Cuantos recuerdos viven en mi alma, semblanzas de amor y de una apacible calma. Caminando hacia mi dulce hogar, admiraba el jardín de aquel lugar. Recuerdo el túnel de las serenitarias y los arbustos llenos de flores canarias. Más allá, la jaula con bellos pajaritos que revoloteaban trinando cánticos bonitos. A la derecha, la fuente que papi construyó ofrecía calmar la sed de un colibrí que allí llegó. Y la casa grande con paz te recibía. Un calorcito dulce y una calma se percibía. El olor a café acabado de colar te decía que este era tu hogar. Mami allá abajo en los viveros estaba y hasta a mí llegaban las coplas que ella escuchaba. En el radio que papi al rancho llevó, donde siempre la música de cuerda y guitarra él escuchó. Papi echándome la bendición me decía, la vieja está regando las matas. Y seguía ofreciéndome el café y un abrazo fuerte. Qué segura me sentía yo y con tanta suerte. Tener a mami y a papi conmigo allí y tener un hogar tan bello para mí. Bajaba al rancho donde mami y las plantas. Entraba al paraíso de flores santas. El tierno abrazo de mami que calmaba cualquier problema que me preocupaba. Nunca vi a nadie con tanta dedicación. Sus plantas irradiaban una gran bendición. Cuánto añoro los momentos aquellos viviendo protegida con mis padres tan bellos. El túnel de las trinitarias no estalla más. Y la jaula con los pajaritos yo no he visto jamás. El colibrí a otra fuente se fue a buscar agua fresca para su sed poder calmar. En el rancho y en los viveros ya no hay flores. Y tampoco se escucha ya aquellos cantores ofreciendo su música al paraíso de la flor. Que un día fue el hogar del rosal y el ruiseñor. Nada es igual. Mami y papi marcharon junto al Señor. Y hoy recuerdo y extraño todo el amor, la paz, la tranquilidad y aquel candor. Que vivimos todos unidos allí un día, en la casa grande, tan llena de alegría. Todo cambió. Todo acabó. Todo acabó Los siguientes son fotos de algunos miembros de la familia que ya no están con nosotros. Los extrañamos mucho y nos volveremos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! El diácono Vidal te felicita y te envía una bendición, que reine la paz en tu vida, que Dios sea siempre tu guía y que Dios siempre, siempre te acompaña. Te bendiga el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puedes quedar en la paz de Cristo. Amén. Gracias. Saluditos desde aquí, desde Río Grande, aquí en la plaza, como ven, la iglesia, la plaza de Río Grande. Aquí enviando un saludito a todos y especialmente a Kari en su cumpleaños, número 15, 15 primaveras, a esta hermosa, preciosa, bella princesa de Coamo. Y esa bendición para ellas, que la luz de Dios te rodee, que el amor de Dios te conduzca siempre a ti y a toda la familia. Y que Dios te proteja y que Dios te proteja y guíe tus pasos en todo lo que emprendas. Así que, un besote, bien grande. Agárralo, ahí va. Saluditos a todos. Bye. Saludos. Felicidades. Muy buenas noches, un caluroso saludo desde Carolina, para esta familia tan linda que están celebrando el cumpleaños de esta niña que es muy especial. Kari, que lo disfrutes mucho, que Dios sea tu guía, el resto de tu vida. Kari, que Dios te bendiga y que te deseo todas las bendiciones que el Señor tenga, todo lo bueno que Él tenga para ti. Y muchas, muchas, muchas felicidades. Y que te cumplas muchos más. ¡Buenos días! Hey, familia, saludos y cumpleaños. Happy Birthday a la princesita. Saludos. Cumpleaños felices. Saludos, familia. ¡En Coamo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades a la quinceañera! ¡Felicidades a la quinceañera de Carolina del Norte! Aquí estamos en Noscala, Florida. Mi amor, no voy a estar para tus quinceañeros, pero sé que va a ser maravilloso y vas a estar súper contenta que lo disfrutes. Muchos buenos deseos para ti y para la familia. Besitos. Buenos días, ¿cómo están todos? Le habla Annie, su prima, de acá desde Texas. Este, pues, nada más para decirle que, lo siento mucho que no puedo estar allá con ustedes, gozando, pasándola bien en la reunión de familia y la quinceañera de la nena. Pero, este, le mando muchos saludos a todos que la estén pasando bien y gozando. Y muchas felicidades a la nena, que Dios la bendiga para siempre. Los quiero mucho. Y, este, nada más, piensen que estoy allá con ustedes, gozando y bailando como estaban la otra vez que yo fui allá a Puerto Rico. Ah, no puedo ir ahora, pero quién sabe que en el futuro, muy pronto, pueda darme la vuelta otra vez. Los quiero mucho, saludos a todos otra vez y los quiero mucho. Adiós. 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 It's me, Jude. What? Uh, it's me, Jude. And it's me, Daaty. And we are hoping that you guys are having a great time over there. We really miss you guys. We're here in Washington. We're having a great time. And, uh... I'm hoping that you guys remember us. yeah so love you guys, miss you guys see you next time we're there lots of love bye there you go hola familia this is Michael from Lake Wells, Florida saludos que disfruten y un beso a la tia mas linda muah Karimal, brindo por tu quinceañero felicidades ah, that's the good stuff adios hola Karimal happy birthday happy birthday que tengas un feliz día de quinceañera melayris desde Florida happy birthday bye hey everybody en Puerto Rico love the family this is me, Tita hola familia como están ustedes por allá me alegro un montón de que estén salivando ahí todos juntos con la familia me alegro mucho de que estén juntos muchas felicidades para que para Carmen que está oh no, no es Carmen para que está cumpliendo los quince años que el señor la siga bendiciendo le dé muchas bendiciones muchas muchas bendiciones para todos y y y nos alegramos un montón nosotros nosotros Juanita y yo vamos para California en dos días vamos a visitar a Maggie baby Maggie baby Maggie baby Maggie ok pues que el señor lo siga bendiciendo y me alegro un montón mamá hello lo quiero mucho Dios le bendiga cumpleaños happy birthday tuchu happy birthday tuchu happy birthday como usted llama la nena happy birthday tuchu happy birthday tuchu hugs and kisses love everybody I wish to see everybody I miss everybody the ones that I remember like Titi Rosi oh yes ok bendición love you all bye hello everybody están todos bien gracias a Dios la Virgen a todos con los todos a fe y a todos los hijos con Pesamuel y a Lela también y a Seni también Juanita Amado y a Marcelina y a José y a todos Dios me los bendiga la Virgen Santísima me los bendiga a todos y ay tengo tantas ganas de verlos de verdad porque así que aquí no los estoy viendo que si quieren ver una cara bien bonita mira como esta así que tengan una fiestecita bien alegre bien buena que gocen mucho el señor los bendiga y que esté con ustedes siempre todo el tiempo hola everybody i am anivas and normal son tony um a lot of you i don't know a lot of you i do know but um i just want to say hello and i wish you all have you all have a good time i really wish i could go out there and see you guys uh maybe hopefully soon i can make that happen but uh just send smiles and prayers and anyways you guys have a good time god bless you guys and i see you guys all soon greetings to all you guys over puerto rico we're sitting here in amherst ohio and uh just wanted to say uh a happy birthday quinceañera to carimar and hello to everybody over there all our family members uh our aunts and uncles and cousins and everyone that's getting together for today's reunion ernest is here with us he made a special trip to bring me some muffins and to say hello to everybody there say something there hello everybody well you know what i wish i had brought some more muffins you know so i can send to you guys but uh anyways hopefully you guys got some mcdonald's over there you can get your own but uh hey just want to say hi happy birthday to carimar and uh uh you know i just uh miss all you all in puerto rico or sitting over here with a little david and uh say hi david say hi 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 that's caitlin's son that's one of our grandsons that's number two and over here some of you guys know laurie one day she'll be in puerto rico she'll make it down there we'll make it down there hopefully i'll be there with her look forward to it uh and then this is caitlin's number two selena which will be our number five that's selena and for mom for mom and pop that's number 106 grandchildren that one yeah wow and county and county that's true so anyways uh well i wish you guys uh uh a great happy get together and uh look forward to seeing you guys soon betterness that's absolutely right that's right but we're gonna have to go over there and see you all and uh and you better be ready to party hello all to all our cousins and our uncles and aunts bendy shung uh and uh god bless you all over there okay so hopefully we'll see you soon and david's waving over here okay goodbye take care god bless have fun today i wish i could go to your party pero la piñata agria y pero estoy bien gracias a dios so le manda saludos a todos por allá y a abuela cuando la vean y le da un beso bien grande y que la quiero mucho adiós 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 adió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.